El fin del mundo ¿Qué tengo que hacer? Perseo, necesito tu ayuda. Esto es cosa de dioses, no de humanos. Algún día aprenderás que ser mitad humano te hace más fuerte que ser solo un dios. ¡Aquí estás esperando! Sudas como un humano. Lo siguiente será verte llorar. No lo creo.